Música Hola cracks, promaster, leyendas de youtube Soy Teo Ancietejao que aquí estamos en el siguiente canal del día Cracks que siempre tremendo norsazo, tremendo placer De todo cracks, seguir mostrando sus espectaculares canales Sus espectaculares videos cracks Y pues nada cracks, aquí pues gracias, gracias cracks Gracias de verdad, gracias a todos ustedes por ayudarme con el canal de Soy Gracias cracks, de verdad, muchísimas gracias por todo Ustedes son los mejores cracks Y aquí voy a presentar al canal del día que es KaderJT Que este crack acabo de comenzar en youtube cracks Y pues nada cracks, aquí los invito, los invito con toda cracks Si se pueden suscribir a este canal para apoyarlo muchísimo cracks Cracks, este crack KaderJT también es colombiano Al igual que yo también soy colombiano cracks Entonces aquí nos apoyamos entre todos cracks Y pues nada cracks, aquí ahí está su primer video cracks Que uff, está una pasada, una completa pasada cracks Que de verdad uff, siempre siempre Como me encanta entretenerme con sus videos cracks Me encanta, me encanta, uff, pero como me emociona hartísimo cracks Viendo estas obras maestras que hacen cracks Y de verdad uff, 10 de 10 para todos sus videos cracks Y 10 de 10 para tu video de Kader Que de verdad este video está muy espectacular No sé si esto es de celular, creo que este juego es de celular Si es de celular cracks Y ojo, ojo que se ve muy buena calidad Para hacer de celular se ve muy buena calidad el juego Entonces, entonces cracks Yo los invito, los invito muchísimo a que se puedan suscribir Cracks, no es obligatorio Pues siempre lo diré cracks Pues para los nuevos que estén viendo aquí el canal del día No es obligatorio que se suscriban Cracks solamente es como un apoyo Para que este crack KaderJT Siga subiendo más videos Y creando más contenido Y lo que quieras, lo que quieras Kader, aquí te sigo apoyando cracks Y pues nada cracks Aquí estoy súper feliz de ver este video Tan espectacular Aquí ya le puse mi like En el like número 10 cracks Y ya casi ya Yo quiero cracks Yo quiero cracks Que Kader llegue a los 100 suscriptores Para que pueda tener su URL personalizada Y con eso se siga motivando A seguir haciendo estos video Casos pero que de verdad Tienes muchísimo futuro Kader De verdad cracks Pues aquí no soy de que critica muchísimo cracks Pero si quieren que algún día critique Algunas fallas o lo que sea cracks Pero para mí Todos sus canales no tienen ninguna falla cracks Todo para mí es 10 de 10 cracks Para mí todos sus canales son 10 de 10 Y no le encuentro ninguna falla cracks Entonces Pero si algún día quieren que opine alguna cosa Pues no importa cracks No pasa nada Yo opino lo que Pues lo que No sé cómo decirlo cracks Aquí pues para que De una forma cracks De una forma de criticar Pero buena en su canal ¿Listo cracks? Entonces Bueno aquí ya terminé de ver el video De Keiner Que de verdad Keiner Keiner tiene muchísimo talento Yo quisiera que siga subiendo más de estos días Cracks Ahí está Te falta una lista de reproducción Cracks Y el banner Y tu logo Está muy muy bacano Muy bacano Muy bacano Muy espectacular Y pues vamos con el Instagram Cracks El Instagram De Keiner Que también él tiene Instagram Cracks Para que yo los invito Cracks A que se puedan Puedan seguir aquí A este crack De Keiner Que Uy uy Está la foto de ¿Cómo se llamaba este man? Balleste 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 Este man es un Uy Este man es profesional Es muy muy bueno Haciendo ¿Cómo se dice? Rapeo cracks Uf Este crack Uf Yo admiro Admiro muchísimo a Balleste Y pues Ha tenido muchísimas veces Ser campeón Pero Pues por ahora No he podido ver Un campeonato de él Pero algún día Quisiera ver que Queda campeón ahí en eso Y aquí les muestro Su No es que el YouTube El Twitch Cracks El Twitch de Keiner Keiner Se llama Keiner Morito Creo que se llama así Cracks Keiner Morito Cracks Para que España Lo sigan Y aquí yo te sigo Ay Espera 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 Oh Ay no Perdón Es que casi se me da la contraseña Se me olvidó Iniciar sesión aquí en Twitch Pero aquí yo los invito Cracks A que puedan seguir aquí A Keiner Que Keiner Muy pronto Muy pronto Ojalá Keiner Que puedas hacer directicos Aquí en Twitch Que de verdad Twitch es muy muy bacano De hacer directos Más con un computador Cracks Que eso sí sería Más espectacular Cracks con un computador Y bueno Cracks Este ha sido Todo de Keiner GT Que de verdad Cracks Tiene muchísimo futuro Y si quieres ser El canal del día Cracks No olvides Suscríbete Activa la campanita Pues para ser El canal del día Y de la semana Cracks Ustedes son los mejores Chau 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 ¡Gracias!